Apalancando con los barreros en los salientes de la primera navata, la pesada plataforma flotante entra en la corriente del río y es arrastrada por el agua. Los navateros suben rápidamente sobre ella, ocupan sus puestos y se inicia el descenso. Orgullosos de su pasado, los nuevos navateros se enfrentan a la fuerza de las aguas de los mallencos del río Zinca, tratando de sortear con su habilidad las dificultades que el cauce les presente. Para evitar que una navata se junte con la anterior, unos minutos después, la segunda navata, que está formada por dos trampos, se empuja hacia la corriente. Y le toca el turno a la tercera navata. Aunque no van a poder bajar todos los que quisieran, los miembros de la Asociación de Navateros contribuyen con su esfuerzo para que este descenso del año 2009 sea todo un éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!